El plazo final es el 30 de agosto, así que volvemos a instar a aquellos vecinos y vecinas que deben reinscribirse a que lo hagan en estos últimos días, es a través de la ventanilla digital, en el momento en que desee el vecino, es un trámite de dos o tres minutos y completa esa reinscripción que le va a determinar seguir formando parte de lo que es registro único de demanda habitacional y en caso de que no lo hagan, las familias van a ser dadas de baja del registro de demanda habitacional lo cual significa que aquellas familias que no se han reinscripto y que tienen años de antigüedad en el registro de demanda lo van a perder, posteriormente van a poder inscribirse, pero la idea es que en trámite que dura dos o tres minutos que lo hagan y que en función de esa situación de no hacer la reinscripción pierdan la cantidad de años de antigüedad. Así que instamos a todos los vecinos hasta el 30 de agosto a hacer la reinscripción a través de la ventanilla digital para también, como decimos siempre, poder tener una real demanda, saber cuál es nuestra real demanda para efectuar las distintas acciones que vamos a realizar para la entrega de tierra hacia adelante. ¿Cómo vienen siendo las cifras de los vecinos que han hecho esta reinscripción? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, hasta ahora tenemos cerca de 3.000 reinscripciones, que es un número que está por debajo de lo que entendíamos, no está tan alejado de la demanda real que tiene el IPB, que son 3.800 postulantes, y posteriormente viene un trabajo muy detallado por parte del equipo técnico de la Secretaría, donde a partir de las reinscripciones estamos haciendo un trabajo de cotejar la documentación que tiene cada uno de los legajos, perdón, de las personas que se inscribieron. Si es necesario una actualización de documentación, se le enviará un mail solicitando la documentación, si no, no van a recibir ninguna devolución, quiere decir que con la reescripción alcanzó. Y a partir de allí nosotros tenemos posteriormente que analizar dos cosas. La información de los reinscriptos, con esa condición que vamos a tener una vez realizada el formulario, y después proceder a lo que es el cruce de información con otros entes, para que esa demanda que se reinscribió, veamos si no ha solucionado su situación habitacional por otro costado. Y posteriormente, hacer un análisis de la diferencia de lo que teníamos, a lo que realmente se reinscribió, porque me parece que es importante contarle a la comunidad también, porque de un padrón que teníamos, está bien un padrón sucio, un padrón en bruto, de casi 10.000 postulantes, vamos a terminar resolviendo casi un 30 o un 40% de ese padrón. Así que también esta piola, poder decirle a la comunidad por qué ese número que teníamos en su momento ha bajado considerablemente, y las consecuencias contárselas a la comunidad. Por otro lado, desde su secretaría el día de hoy han tenido distintas reuniones con vecinos, ¿qué es lo que se está organizando? Estamos trabajando en reuniones con vecinos de la base de lo que es el Dos Banderas, las calles Cerro Místico, Cerro Efinge, y otro sector de base del Dos Banderas, que son familias que hace 20 años que ya están viviendo en la ciudad, y vamos a empezar en un proceso de regularización, lo que habíamos consignado oportunamente, cerrar lo que es el sector de Dos Banderas en el proceso de regularización, que nos queda aproximadamente un 20 o un 30%, y después empezar con la base de Dos Banderas, que va a ser un hecho histórico, poder regularizar a familias que hace muchísimos años viven allí, que puedan tener su decreto de adjudicación o de preadjudicación, tener un ida y vuelta ya de obligaciones y derechos con el municipio, de la misma forma que el municipio tiene derechos y obligaciones con los vecinos, así que me parece que, bueno, de alguna manera empezar a resolver la cuestión dominial de familias que hace muchísimos años viven en la montaña, es importante. Así que, bueno, ese proceso de regularización y ordenamiento al que vinimos a resolver desde hace un tiempo, bueno, vamos a empezar a llevarlo a cabo. Ya lo hicimos en el sector de Andorra, se hizo en el sector del CAIDE, empezamos a trabajar en lo que es el Dos Banderas. ¡Gracias!